Buenas tardes, mi gente linda de Poctum, Petén. Les saluda Juan Reyes, atleta seleccionado nacional de boxeo, originario y orgullosamente de San Benito, Petén. El boxeo ha sido muy fundamental en mi vida. Gracias a este lindo deporte, he obtenido bonitos resultados para Guatemala. He participado en seis campeonatos centroamericanos, obteniendo medallas de oro. Tengo una plata y un bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Dos participaciones en campeonatos mundiales y dos participaciones en campeonatos preolímpicos. De tal manera que les hago una invitación a todos los jóvenes de Poctum que se acerquen al complejo deportivo para practicar este lindo y hermoso deporte, que es el boxeo. Los entrenadores los esperan con las puertas abiertas en horarios accesibles de 5 a 6.30 am, de 3 a 4.30 pm, de 4.30 a 6.30 pm y el último horario que es de 7 a 8.30 pm. Acérquense al complejo deportivo de Poctum y vivan una experiencia de boxeo inolvidable. Saludos, Dios los bendiga.